Hola, todos mis queridos seguidores, bien video al canal de Heart of the Magazine, Sotricol dio una dura después de las preguntas sobre Halibrayim Ceyhan. Todos los detalles destanen en nuestro video. No olvides suscribirte en nuestro canal y darle a me gusta en nuestro video antes de pasar en nuestras noticias. Sotricol quien comenzó rápidamente su carrera como activa impresiona, en la audiencia respondió las preguntas de los mimberos de la apariencia en un evento reciente. Sin embargo, las preguntas sobre Halibrayim Ceyhan, que esta vez fue objeto de curiosidad, agitaron la paciencia de Sotricol. La pregunta que encendió el evento fue sobre una disputa entre los dos jugadores en los últimos meses. Los reportadores de la revista trajeron el tema en la agenda y le peyeron Sotricol que obtuvieron información sobre su relación con Sotricol. Sin embargo, cuando lo hubo un actriz evito hablar de temas tan personales de su vida privada, llamó la atención con su reacción. Sotricol enfatizó que la mayoría de las noticias sobre ella no reflejaban la verdad y yo. Tres especulaciones sobre los medios me entristecen. Todo está claro entre Halib y yo. Así que todo es como lo ves. Estas declaraciones que también despertaron gran repercusión en las redes sociales también fueron muy repartidas por sus seguidores. La postura honesta y sincera de Sotricol se ganó al aprecio de sus fanáticos. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo. Gracias.